Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el segundo día de la octava jornada de buenas prácticas en patrimonio cultural y natural que organiza Hispania Nuestra Gracias al patrocinio de la Fundación ACS. Quería recordaros como siempre que por favor todos los asistentes mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas durante toda la jornada para tener la mejor calidad de conferencias sin interrupciones. Tienen la posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran a través del chat que podrán encontrar en la barra de herramientas que está abajo en el centro de Zoom hay un botoncito que pone chat, ahí pueden escribir todas las cuestiones que tengan. Dicho esto, voy a dar paso ahora a Cordero que va a presentar la primera conferencia de la mañana. Bárbara, todo tuyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Teresa. Para nosotros es un placer acoger a todas aquellas personas que además veo que se van sumando a esta segunda jornada de la que hemos convocado como la octava jornada de buenas prácticas en el medio rural. Y tenemos el placer de contar por primera vez y espero que además esto afiance una estrecha colaboración entre Hispania Nostra y la Federación Española de Municipios y Provincias que puede servirnos como un magnífico altavoz de todas nuestras actividades y de cómo Hispania Nostra trabaja sobre el territorio en esa defensa que para nosotros es tan importante y tan crucial que es el patrimonio, el desarrollo del patrimonio como motor de desarrollo social y económico. Tenemos un patrimonio del que debemos sentirnos y queremos sentirnos cada vez más orgullosos. Sin más dilación, habiendo les dado la bienvenida a todos ustedes, paso a presentar a Manuel García Félix que es el presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico Cultural, el alcalde de La Palma del Condado en Huelva y miembro del Comité Europeo de las Regiones. Como digo, con esta colaboración, que espero que sea a lo largo de muchos años y muy estrecha, de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, tan solo mencionarle de mente de su currículum que es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación y que le avala una considerable experiencia en direcciones facultativas de obras de grandes promociones de viviendas y de edificios singulares a lo largo de los últimos 14 años, si no me confundo. Manuel, muy buenos días, encantada de conocerle. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, mi nombre, como muy bien has dicho, es Manuel García Félix y soy alcalde de La Palma, un pueblo de 11.000 habitantes de la provincia de Huelva. Me he de ser presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias y miembro del Comité Europeo de las Regiones. Y agradezco, agradezco en mi nombre y en el de la FEM, la invitación a participar en estas jornadas y muy especialmente el título que hemos acordado para nuestra ponencia, vínculos. Pocas frases celebran con más exactitud una convicción compartida, porque es el vínculo, es el arraigo, el arraigambre, el apego, los anclajes, los patrones de vida de los municipios y el patrimonio ejerce una influencia importante, una influencia determinante en ello. Hispania Nostra, cuya larga y exitosa trayectoria en defensa del patrimonio reconocemos con parte, vocación y que hacer es con la FEM. El patrimonio histórico es parte de nuestra identidad y elemento troncal de nuestro crecimiento económico. España es uno de los países con más riqueza patrimonial y, me atrevo a decirlo, figura entre los que sienten una relación más intensa con el patrimonio, particularmente con el más próximo. Una parte de nuestra identidad local y nacional trae causa en esta relación. No es algo en lo que seamos únicos, es frecuente que todos los pueblos del mundo estén relacionados con su patrimonio histórico. Buena parte de las iniciativas y tareas de preservación, reconstrucción y explotación de nuestro patrimonio cuentan con la participación de nuestras entidades locales. Un esfuerzo en el que estamos acompañados por entidades como Hispania Nostra, otras administraciones, empresas privadas, asociaciones y multitud de personas que comparten una vocación. Vocación que genera huella, huella del pasado, que se convierte en el sello del presente y en rúbrica indeleble del futuro. Quiero recordar hoy que la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEN, es la Asociación de Entidades Locales de Ámbito Estatal con Mayor Implantación, agrupa ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares. La FEN está integrada por 7.410 entidades, que representan más del 95% de las entidades locales. La FEN es la sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. Los fines fundacionales y estatutarios de la FEN son el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales, la representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales ante otras administraciones públicas, el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local basado en la autonomía y la solidaridad entre los entes locales, la promoción y el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las entidades locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe. La prestación directa, directamente o a través de sociedades o entidades de toda clase de servicios a las cooperaciones locales y a los entes dependientes de estas y cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a las asociaciones de la federación. La FEN promueve la representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales ante otras administraciones públicas, consolidando la solidaridad, la cooperación y el espíritu europeo en el ámbito local. De las políticas europeas, por ejemplo, llegan a nuestras entidades locales las leyes para su aplicación o este cambio climático del pasto verde, de la transición ecológica o algo que se está debatiendo ahora en el Comité Europeo de las Regiones y en la Eurocámara, que es la agroecología. Son temas importantes de mucho futuro y que va a marcar el devenir histórico, el devenir de nuestras localidades, de nuestras ciudades y de nuestros municipios. El espíritu con el que, desde la FEN, hemos concebido y abordado la relación con el patrimonio cultural, superando la visión tristemente predominante, una concepción que enfocaba su atención en el patrimonio como un lugar para visitar, desconociendo que la visita era posible por tareas progresivas de preservación y el conjunto de servicios públicos y privados que lo hacen posible. El patrimonio, además, es un elemento dinamizador de la actividad económica y de articulación del ocio. El compatibilizar los usos históricos que han tenido esos edificios patrimoniales es determinante para proyectarle un futuro cierto al elemento arquitectónico. Una política activa de gestión patrimonial es de utilidad para atender multitud de necesidades, entre otras las ligadas a la despoblación, la desestructuración y desarticulación de un medio rural insuficientemente atendido. Colabora a evitar lo que se ha llamado la España vaciada, porque fija territorio, fija población, establece vínculos con las personas, arraigos, anclajes, patrones de vida, apegos. La mayor parte del patrimonio cultural y natural se localiza en el ámbito rural, caracterizado por un lado por la integración absoluta entre lo natural, lo histórico y lo artístico, y por otro, por el declive económico que obliga a sus habitantes a emigrar a las ciudades o al extranjero. Empobreciendo aún más la zona, acusando más duramente el desempleo y la exclusión social y derivando todo ello en el abandono del patrimonio por falta de recursos económicos e iniciativa para su conservación y mantenimiento de usos. Tenemos que ser muy conscientes y muy responsables y, por lo tanto, primero, fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural y natural de Europa como un recurso compartido. Segundo, sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes. Y tercero, reforzar un sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo. Se busca con ello una mayor comprensión y apreciación, especialmente entre los jóvenes, del diverso patrimonio existente y que tenemos todos, facilitando el acceso al mismo un diálogo intercultural y buscando su conversión en un activo de turismo y revitalización socioeconómica. Los vínculos de la sociedad con el patrimonio cultural constituyen un factor potencial de cohesión social, teniendo esta dimensión humana un papel fundamental en su salvaguarda. Esta premisa ha tomado gran peso en la dinamización del territorio, siendo necesario acrecentar y reforzar la identidad y el sentimiento de pertenencia a un territorio y a una comunidad, logrando que ésta participe de forma activa en los procesos de cambio y desarrollo sostenible como las personas creadoras, portadoras y usuarias del patrimonio. En definitiva, ocupando el puesto privilegiado que les corresponde en su salvaguardia. La FEN, a través de nuestros gobiernos locales, ha manifestado una constante preocupación por la promoción de la conciencia social. Para ello, contamos con el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Creemos que tan solo se puede proteger el patrimonio en el medio rural mediante un modelo de gestión integral de patrimonio que permita dinamizar el sector del patrimonio cultural y natural a través de la potenciación de nuevas alianzas y sinergias entre instituciones del tercer sector, administraciones públicas y empresas privadas. Cuando hablamos de patrimonio cultural y natural, hablamos de paisaje. Voy a poner como ejemplo, en este instante, a la capital de mi provincia, a Huelva. Una ciudad que tiene paisaje. Una ciudad que ha sabido compatibilizar a lo largo de la historia. Allá, cuando aparecieron los tartesos en la zona, pues el paisaje natural de los cabezos, esos montículos, esas atalayas arenosas, con el paisaje natural del mar, del estuario, de la desembocadura, del río Odiel y del río Tinto, un río de agua roja que drenaban las riquezas del reino, como decían los que habitaron el lugar. Esa zona paradisiaca, esa zona que confluye el mar, la naturaleza, los cabezos, en ese espacio intermedio y adaptado se creó la ciudad. Y se creó la ciudad circundante, esquiva, porque tuvo que evitar los espacios físicos, los espacios naturales que hicieron posible y que hacen posible una orografía, una morfología única en un entorno paisajístico, en un entorno urbano, que ha condicionado ese patrimonio natural de Huelva, la ordenación del territorio posterior, ya digo, circundando estas áreas físicas naturales del mar, de las desembocaduras, de los ríos y de los cabezos. Es muy importante el concebir la ciudad, su ordenación del territorio, desde la influencia sentimental, emocional, física del patrimonio. Huelva, que la pongo ahora aquí como ejemplo, en esta conferencia, mi ciudad, de mi provincia, es un modelo en ese sentido de un urbanismo condicionado por un espacio patrimonial natural que ha generado un paisaje único de ciudad. El patrimonio cultural y natural actúa en nuestros territorios, por lo tanto, como ya digo, básicamente en tres aspectos. Fuente de actividad, palanca para la creatividad y herramienta de cohesión social. En la fuente de actividad económica, quienes visitan nuestros pueblos gastan su dinero desde la visita a un monumento, a un museo o a un paisaje a crear flujos de gastos, de actividades y puestos de trabajo que generan desarrollo e ingresos fiscales. Lo importante aquí es que tras estos gastos intervendrán otros gastos por parte de los que se beneficiaron solo del primer flujo de ingresos turísticos directos y así sucesivamente. Los gastos de un turista no son solo los que realiza en un monumento entradas, compra en la tienda, servicios eventuales de restauración, sino también los gastos de hoteles y restaurantes, compras de souvenirs, transporte, etcétera. Desde el momento en que el patrimonio no es solo un lugar para visitar, sino una fuente de los servicios ofrecidos y solicitados en campos paralelos a la visita, servicios de hospitalidad, productos derivados, etcétera. Aparece como una importante fuente de actividad económica, tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel nacional, el caso del impacto del patrimonio es, en términos de puestos de trabajo, es a la vez significativo y revelador. En Francia, por ejemplo, los monumentos y los museos movilizan para su funcionamiento diario en empleo directo en torno a 40.000 trabajadores y en empleo indirecto cerca de 45.000 trabajadores en mantenimiento y conservación y 160.000 puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, vinculados por el turismo. Creo que son cifras importantes y muy a tener en cuenta. Segundo, como hemos dicho anteriormente, son las fuentes de creatividad. Los territorios con patrimonio cultural y natural pueden atraer no solo a los turistas, también a nuevos residentes y a la inversión, siempre que este patrimonio se mantenga y se valore. Este argumento ha desempeñado un gran papel en el caso de las ciudades que han llevado a cabo las inversiones culturales importantes en este ámbito. Y quiero poner aquí como ejemplo una gestión que hemos estado haciendo en mi pueblo, en La Palma del Condado, porque hemos comprado un silo donde se ensilaban los granos. Esas catedrales del campo, como se ha llamado, que se construyeron en los años 40 y 50 en nuestro país con un fin determinado y que llegaban las políticas europeas de 1985 en materia agraria, dejaron de tener sentido. Pues bien, lo hemos adquirido al FEGA y tenemos la intención de hacer allí, en ese silo a pie del ferrocarril, un centro cultural, un centro de visitantes, un centro turístico, musealizarlo y compatibilizar su uso. Es decir, que el lenguaje expresivo, arquitectónico y patrimonial de ese edificio tan característico y singular sea y siga siendo el que fue y el que es, pero su uso compatible para proyectarle vida, para proyectarle su avión nueva. Esta es la fuente de creatividad a la que nos referimos y esto es el inyectarle, introyectarle al edificio patrimonial nueva vida que le genere futuro. Una buena manera de ser referente turístico y de poner en valor nuestro más esencial patrimonio. Y tercero, como factor de cohesión social. Y esto es indudable. El patrimonio cultural y natural tiene la virtud de hacer sentir a los miembros de una comunidad su pertenencia a la misma historia y a sus valores compartidos, aportando un valor económico indirecto que supone posibilidad de acceso a actividades vinculadas al mismo y, por lo tanto, a fuentes de ingresos adicionales. Ahorro de muchos costes comunitarios de cohesión y seguridad, organizando viajes de descubrimiento de la ciudad, no solo de reconocimiento del territorio, sino también de talleres de expresión artística a partir de diferentes formas del patrimonio. El conjunto de estos trabajadores, a menudo jóvenes y muy bien formados, adopta un estilo de vida original independientemente de su lugar de residencia. Siendo desde la FEN dinamizadores auténticos de la salvaguarda del patrimonio cultural y llenos del compromiso que esto nos lleva, concebido como la herencia cultural propia de una comunidad mantenida hasta la actualidad, recibida del pasado por las generaciones presentes y a los que nos incumben la responsabilidad de preservarlo y enriquecerlo para las generaciones futuras, es nuestro deber promover la afección de los vecinos, de los pueblos y ciudades a su patrimonio, al vínculo, pues forma parte de la identidad de personas, sociedades y genera sentimiento de pertenencia a la comunidad, que es lo más importante. El patrimonio ha condicionado, condiciona y seguirá condicionando la ordenación y la organización de las ciudades, porque es un sentimiento y una emoción heredada que debemos mantener y más tarde transmitir como los pilares de nuestro desarrollo urbano. La emoción es ese arraigo, es ese vínculo adscrito y determinado en un territorio concreto, en definitiva, el patrón de nuestras vidas. Los gobiernos locales, como administración más próxima a la ciudadanía, somos actores principales en la conservación del mismo y hemos de velar porque éste contribuye a mejorar la vida de las personas. En esta tarea es imprescindible la complicidad de la ciudadanía, así como la cooperación y coordinación con todas las administraciones y el sector privado. Trabajamos en detectar y coordinar a las personas e instituciones expertas en la gestión y preservación del patrimonio histórico-cultural e impulsar el conocimiento sobre este patrimonio histórico y cultural. La FEN, como institución al servicio de los gobiernos locales, ha de procurar incrementar su presencia y participación en los foros y ámbitos de decisión público-privada que desarrollan y activan políticas de patrimonio. Se trata, como ven, de aunar los esfuerzos de todas las administraciones, los expertos, el sector privado, la ciudadanía y, muy especialmente, de entidades como ustedes. Hispania Nostra es un referente en la defensa y promoción de nuestro patrimonio y un actor imprescindible para el buen fin de las políticas de patrimonio histórico y cultural. El patrimonio es la voz de la ciudad y los ciudadanos tenemos que ser los escuchantes de esa voz que nos relata quiénes fuimos, lo que somos y lo que no podemos dejar de ser. Muchas gracias.